En el estado de Tabasco, Ernesto de manera pública y en privada siempre expresó que lo que está de por medio es el proyecto de Nación de Acción Nacional, por lo tanto, él lo expresó y yo lo expresó, nosotros estamos totalmente conformes con el resultado y evidentemente nos sumaremos a los trabajos en la parte que el partido no lo visita. Yo creo que el proceso salió bastante bien, gana claramente Josefina, Ernesto ya una competencia digna, fuerte y en su estilo, ahí me dio gusto verlo ayer al lado de Josefina y espero que sigamos así, estoy seguro que así será, de aquí a primero de julio y de ahí en adelante. Lo que está, insisto yo, en juego no es cosa menor, es la posibilidad que este país se siga produciendo en la vía de la democracia, en la vía del orden económico y evidentemente en la vía de buscar el bien común para los ciudadanos. Yo, enhorabuena a Josefina, que sea la candidata, es una muy buena candidata y es la mejor candidata y no tengo duda que será la próxima presidenta de México, la primera presidenta nuevamente de Nación Nacional, apuntando por el cambio real. Ya llegó la hora de las mujeres, que manden formalmente, siempre han mandado acá en el Morador del Agua, pero ahora mandará informarme. Muchas gracias y viva Josefina Marquemota, vivaación Nacional.